... Amigos de BP y saludos a quienes se conectan a esta hora en nuestra señal ya cuando son las 2.35 minutos hora de Caracas, Venezuela establecemos este contacto en vivo en un recorrido que estamos realizando por la ciudad capital a propósito de las largas colas en las estaciones de servicio que han presentado no solamente la ciudad capital sino todo el país también en su interior desde el día de ayer ya esto aproximadamente lo que serían 24 horas de largas colas en las estaciones de servicio para surtir de combustible. A esta hora vamos a mostrarles un poco lo que es esta estación de servicio que se encuentra en el municipio Chacao específicamente frente a Parque Francisco de Miranda. Como pueden ver esto ha sido una constante durante toda la mañana y desde el día de ayer en donde ya todas las estaciones de servicio presentan estas largas colas de vehículos para surtir de gasolina. Aún se desconoce el porqué de las mismas sin embargo se puede de alguna forma inferir que eso es por el tema las dificultades que ha presentado el Estado para la distribución, la producción del combustible en todo el país y por supuesto también todo el tema de la crisis económica que atraviesa el país y la crisis de la producción petrolera que ha caído abruptamente en el país. Sin embargo también esto se suma a lo que es esta época navideña, esta época vacacional en donde la mayoría de las personas ya a estas fechas comienzan entonces a movilizarse al interior del país sobre todo los que están o los que viven aquí en la ciudad capital. Esto que le estamos mostrando entonces es una estación de servicio PDV que se encuentra frente a Parque Francisco de Miranda y que desde temprana hora de la mañana se ha mantenido tal cual como se lo estamos mostrando a esta hora. Todas las estaciones de servicio que hemos también nosotros constatado en recorridos por la ciudad capital en sus diferentes municipios también las personas a través de las redes sociales han denunciado entonces que algunas incluso presentan colas sin tener combustible disponible por lo que entonces las personas se mantienen en las colas a la expectativa o a la espera de lo que pudiera entonces ser o la llegada de algún camión de PDV que pueda surtir de combustible a dichas estaciones de servicio. Sin embargo esta que les estamos mostrando en este momento parece sí tener combustible por lo cual hemos visto entonces que las colas se ha movido de forma lenta pero de forma progresiva. Esto ha sido recordemos una constante a lo largo de este día jueves y también desde el día de ayer desde horas de la mañana ya se presentaban estas largas colas para surtir de combustible. Nosotros también hemos estado apoyados en lo que es varios contactos que han hecho nuestros corresponsales en el interior del país y han informado que esto no solamente se ha mantenido en la ciudad capital sino también en otros estados del país en donde ya como hemos dicho el gobierno nacional aún no se ha pronunciado el porqué de esta dificultad para la distribución y el llenado de combustible a todas las personas aquellas que lo necesiten sino que también se suma a una incertidumbre de cuánto cuesta, de cuánto es el valor del distro de gasolina y también el pago del mismo. Nosotros a esta hora también vamos a tratar de quizás conversar con algunas de las personas que se encuentran en los vehículos intentando pasar a llenar su vehículo de combustible. Algunos ya han manifestado como mencionamos preocupación por lo que es el cobro del mismo, del litro de gasolina, la incertidumbre de cuánto cuesta y lo que es el método de pago. Nosotros el método de pago que también el gobierno nacional aún no ha implementado lo que es el sistema de biopago a través del carnet de la patria, un sistema que de alguna forma le ha dado largas a este tema y aún no ha establecido una fecha para el mismo y ya las personas, muchas personas han manifestado su rechazo por no contar incluso con este sistema del carnet de la patria para poder entonces tener acceso a este derecho como ciudadano venezolano que es también el combustible. Sin embargo, también muchas personas han indicado que están en desacuerdo con lo que es el valor, el costo de la gasolina hoy en día ya que es muy bajo e incluso ninguno de los billetes del cono monetario en algunos casos alcanza para pagar y tener vuelto, por lo que algunas personas también han dicho que algunas estaciones de servicio han decidido no cobrar la gasolina. Esto por desconocer entonces cuál es la forma de pago, cuáles son los billetes, el nuevo cono monetario que se están aceptando. Recordemos entonces que esto se ha dado en el marco de una reconversión monetaria del mes pasado, de los pasados meses específicamente en el mes de agosto y también con unas últimas medidas económicas que vinieron acompañadas también con reformas entonces al sistema de distribución de combustible en el país. Es parte de lo que se ha generado en todo el país. A esta hora también nosotros más temprano intentamos conversar con algunos de los transeúntes, de las personas que están en sus vehículos, sin embargo algunos se han digamos negado a conversar, sin embargo nosotros vamos a seguir en recorrido por las estaciones de servicio en la ciudad capital para seguir llevándolos a ustedes. Entonces más información y más imágenes de lo que sigue sucediendo. También recordemos apoyados en las imágenes y la información que les han hecho llegar nuestros corresponsales en el interior del país. Recordemos este nuevo problema que ha presentado lo que es la distribución de la gasolina en el país ya por más de 24 horas y que a través de las redes sociales ya todas las personas han manifestado su preocupación, sobre todo en esta época vacacional en donde ya en el interior del país desde hace bastante tiempo, ya desde hace algunos meses incluso más de un año, bien conocido lo que es el tema para las dificultades para llenar de gasolina en la ciudad capital, sin embargo parecía estar en una burbuja en donde sí había gasolina por ciertos tiempos, en periodos cortos de tiempo como por ejemplo una semana, sí se dificultaba un poco el llenado de gasolina en las estaciones de servicio, sin embargo esto rápidamente digamos el Estado accionaba para que en la ciudad capital se distribuyera rápido el combustible. En el interior del país siempre ha presentado dificultad, sin embargo ahora también en Caracas se está evidenciando este problema con lo que es la distribución del combustible en el país. Nosotros llevaremos más imágenes más adelante así que los invitamos a que se mantengan conectados a nuestra señal. Ya cuando son las 2.45 horas de Caracas, Venezuela, despedimos este contacto en vivo reportó para BP y TV, Joan Álvarez. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Cogeda, Carigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curaçao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami, Curaçao, Paraguay, Curaçao, Paraguay, Curaçao, Paraguay, Curaçao, Paraguay, Curaçao, Paraguay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!